Hola, yo soy Franklin y vamos a jugar al Kitty. El queso me queda junto a la torre infección, escondidas y queso de otoño. Así que vamos. ¡Uh! Nos tocó el celeste. El celeste vamos a hacer como así. A ver, vamos a hacerlo. ¡Uh! Se cayó alguien. ¡Ay, me see el shark! ¡Uy, ahí está! ¡Mira! ¡Mira el ratón! ¡Oh! Se cayó volando. ¡El clamuflaje! ¡Ay! 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 A ver... ¡Uy! Perdió la reina. ¡Uy! Me encantan las masas Play-Doh. Un día esto lo voy a hacer con mi Play-Doh Touch. Un día vamos a grabar un video de Play-Doh Touch en la aplicación. ¡Uy! ¡Uy! Aquí tenemos a dos personas. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A ver... ¡Uy! Perdió el tiburón. ¡No puede ser! A ver... ¡Aquí voy, amigo! ¡El verde lima! ¡Uy! ¿Perdí a alguien? ¡No! ¡No! ¡Nadie perdió! ¡Uy! ¡Cuál color! ¡Realmente negro! ¡Aquí está el trinio! ¡Ola hace más grande que el ratón! A ver... ¡Uy! ¡Ya perdió un amigo! ¿De ratón? ¿Cuál color es? ¡Uy! ¡Verde tierra! ¡Estoy bailando! A ver... ¡Uy! ¡Quita! ¡El azul! ¡Era el celeste y hemos ganado! ¡Primera ronda completada en nuestro primer minijuego! ¡Porque... ¡Porque... ¡Porque tenía la cosa de un gato! A ver Tres, dos, uno, vamos Aquí estamos todos A ver Ya vamos Siguiente Vamos escalando Todos suben Uy, alguien se fue en mi camino Alguien vio mis pistas A ver, salto, 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 salto Uno Hay que cerrarle a estos amigos Eres el telbate y el impostor será el gemelo Y es el Uy, no El gemelo, el A ver, chicos Ya creo que voy super alto Uy, se cayó el amigo Hola Hola Vamos a saltar Y a subir Subimos Claro que voy a pasar Uy, ya llegó el amigo Uy, está un ratón Uy, es el hermano Vamos a ver Uy, se cayeron los rayos. Voy a poner la tabla. Voy subiendo a ver dónde es el final. ¡No! ¡Oh, caí! ¡Ahí! ¡El segundo! ¡Uno! ¡Sí! ¡Ahí está! Creo que ya vamos a pasar ¡No! ¡Oh, mira bien el borde! ¡Oh, no! ¡El del bate le hizo un gran bate! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ay! ¡No, mi gallín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parte 1! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!